Medidas de Tendencia Central en Datos No Agrupados Cuando observamos grupos de personas, todas ellas resultan ser diferentes. Sus edades, sus tallas, sus pesos o cualquier característica observable y medible. Sin embargo, suele ser útil tener un valor representativo de ese grupo de personas u objetos que estamos evaluando. Estos valores son conocidos como medidas de tendencia central. Entre las más usadas tenemos la mediana, la moda y la media. La media que es llamada también promedio. Analicemos el siguiente caso. Las calificaciones obtenidas en una clase de 35 estudiantes del tercer año de secundaria en el área de matemática. Observamos las 35 calificaciones. Observamos que la menor calificación es 6 y que la mayor calificación es 20. La muestra es de 35 estudiantes y la variable es calificaciones obtenidas. Vamos a diferenciar los valores que se muestran en la tabla. Ahora, empecemos con la menor calificación y tenemos que hay 3 calificaciones 6. Hay 3 alumnos que sacaron 6. Sigamos con el 8 y observamos que hay 11 alumnos que obtuvieron 8. Sigamos con el 10 y observamos que hay 6 alumnos que obtuvieron 10. Sigamos con el 12 y observamos que hay 3 alumnos que obtuvieron 12. Sigamos con el 12 y observamos que hay 6 alumnos que obtuvieron 14. Sigamos con el 12 y observamos que hay 6 alumnos que obtuvieron 16. 6 alumnos que obtuvieron 18 y 4 alumnos que obtuvieron 20. En total, 35 calificaciones. Vamos a ordenar las 35 calificaciones en orden ascendente. Es decir, de menor a mayor. Desde el orden 1 hasta el orden 35. Empezamos. Como hay 3 6, los escribimos. Los 3 6. Seguimos ordenándolos. Vamos con el 8. Ahí están los 11 8. Seguimos con el 10. Ahí están las 6 calificaciones 10. Seguimos con el 12. Las 3 calificaciones 12. Seguimos con 14. Una calificación. Seguimos con el 16. Una calificación. Seguimos con el 18. 6 calificaciones 18. Y finalmente con las 4 calificaciones 20. Hemos ordenado de menor a mayor. El orden 1 hasta el orden 35. Por ejemplo, el que ocupa la calificación que se ubica en el orden 10 es 8. La calificación que se ocupa en el orden 28 es 18. La calificación que se ocupa en el orden 35 es 20. La tabla muestra las calificaciones ordenadas. Como son 35 calificaciones, la calificación que ocupa el orden medio, el centro del orden es 18. Y corresponde a la calificación 10. 10 ocupa el orden 18 que es el orden central de las 35 calificaciones. Entonces nosotros decimos que 10 es la llamada mediana. Se observa que el término de lugar central es de orden 18 y corresponde a la calificación 10. Por lo tanto, se concluye que la mediana es 10. Mediana es 10. Significa que el 50% de los estudiantes obtuvo una calificación menor o igual a 10. Y el otro 50% obtuvo una calificación mayor o igual a 10. 10 es entonces una calificación que a su izquierda está a la mitad y a su derecha está a la otra mitad. La mediana es 10. Hemos observado que hay 3 estudiantes que tienen calificación 6, 11 estudiantes que tienen calificación 8, 6 estudiantes que tienen calificación 10, 3 estudiantes que tienen calificación 12, un estudiante que tienen calificación 14, un estudiante que tienen calificación 16, 6 estudiantes que tienen calificación 18 y 4 estudiantes que tienen calificación 20. En total, 35 estudiantes. Si observamos esta columna de la llamada frecuencia, nos damos cuenta que esta frecuencia es mayor. 11 es mayor que las demás frecuencias. Quiere decir que la mayor cantidad de alumnos obtuvo una calificación igual a 8. La mayor cantidad de alumnos obtuvo una calificación igual a 8. 8 es la calificación de moda. 8 es llamada moda. En el conjunto de datos, la calificación que más frecuencia tiene es 8, por lo que se afirma que la moda es 8, y significa que 8 es la calificación más repetida. Hemos visto que hay 3 alumnos que tienen calificación 6. Si nosotros sumamos las 3 calificaciones, 6 más 6 más 6 nos da un total de 18 puntos acumulados en los 3 alumnos juntos. Hacemos lo mismo. Como hay 11 alumnos que tienen 8, juntos representan 88. Como hay 6 alumnos que tienen 10, juntos representan 60. Como hay 3 alumnos que tienen 12, juntos representan 36. Un alumno que tiene 14, representa 14. Un alumno que tiene 16, representa el 16. 6 alumnos que tienen 16, 6 alumnos que tienen 18, juntos representan al 108. 4 alumnos que tienen 20, juntos representan al 80. Si nosotros sumamos todas estas cantidades, tendríamos 420 en total. 420 es sumar las 35 calificaciones. Si usted suma uno a uno, las 35 calificaciones va a obtener usted 420. Lo que queremos es hallar el promedio. Entonces, nosotros podemos hallar el promedio de la calificación obtenida por el aula del tercer año. Sumamos las 35 calificaciones que sale 420 y debemos dividir entre 35. Si se quiere hallar el rendimiento promedio del aula, tenemos que sumar todas las calificaciones. Ahí está, es 420 y debemos dividir entre el total, que es 35. 420 entre 35 es 12. Y 12 es el llamado promedio o también la llamada media aritmética. Media aritmética o promedio. Mediana es el valor ubicado en el punto central de una sucesión ordenada de datos. En el caso que hemos resuelto, el punto central estaba en el orden 18, porque era una cantidad total de 35 calificaciones y sí tenía una calificación de orden central. Pero si la cantidad de datos ordenados es par, que no es el caso resuelto, se halla el promedio de los dos datos que se ubican en el centro. Moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Si hubiese dos datos con la misma mayor frecuencia, se dice que el conjunto de datos es bimodal. Si todos los datos tienen la misma frecuencia, entonces no hay moda y se dice que es amodal. La media aritmética es el promedio de las observaciones.